Y venimos llegando a la convivencia familiar de la familia Trujillo González o González Trujillo Aquí tenemos a la cumpleañera, la abuela, y la mayor y toda la gente aquí Tenemos a... Hola hijo, ¿cómo estamos? Eso, moviendo el bigote Y tenemos a su señora esposa, señora Laura ¿Quién es usted? Ah, Rubén, no la conocía, disculpeme Se ve usted muy hermosa, ¿eh? Y tenemos... ¡Ah, la madre, otra más! Mira nomás Y la que sigue... ¡No, hombre, se ha valido madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, aquí está la... ¡Ahorrales! Mira nomás, pura familia hermosa, nada más Bueno, eso es para que vean más o menos como... Como más... ¡Ántale, sí, como más a la iguana! ¿Eh? Esa... Para que vean que también hace aire acá, ¿no? En Tierra Blanca Bueno ¿Qué es esto? La primera entrada es crema de brócoli con elote ¿Quién me falta? Y tenemos ahí el... Una... ¿Cómo se llama eso? Una guarnición de espagueti con no sé qué madre Y lo otro es ese... Se ve sabroso Pero a él, nosotros, ya el paladar lo tendrá que disfrutar Bueno, lo dejo porque vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!